En el vídeo de hoy he preparado 2000 palabras en español, que no, no son 2000 palabras, son sólo 200. Las 200 palabras imprescindibles para tener un nivel intermedio. Como en vídeos anteriores, he incluido frases para que aprendas estas palabras en un contexto real. Si te gusta aprender español, no olvides suscribirte a mi canal. ¿Listo? ¡Comencemos! Atasco. Hay un atasco en la autopista. Chimenea. Me gusta sentarme junto a la chimenea. Cárcel. El delincuente fue a la cárcel. Vegetariano. Soy vegetariano. Costa. Fui de vacaciones a la costa. Araña. Me dan miedo las arañas. Sello. Necesitarás un sello para la postal. Recado. Tengo que hacer unos recados. Antiguo. Ese espejo era muy antiguo. Sartén. Se coge la sartén y se pone aceite. Contaminación. La contaminación es un grave problema. Mueble. La casa tiene muebles de diseño. Columpio. Móntate en el columpio y yo te empujo. Nublado. Como está nublado, no iremos a la playa. Basura. Saca la basura, por favor. Preocupado. Estoy preocupado por la operación. Salud. La salud es lo más importante. Cuerda. Coge una cuerda y átala. Seco. Tengo el pelo seco. Cascos. Ponte los cascos para escuchar música. Cazo. La salsa está en el cazo. Aire acondicionado. Necesitamos una casa con aire acondicionado. Terrorismo. El terrorismo es un problema global. Mosca. Las moscas en el verano son insoportables. Mudanza. Tienen que hacer la mudanza a la casa nueva. Maíz. Me encanta el maíz en la ensalada. Lengua. Me he mordido la lengua. Cuento. Leo un cuento a mi hijo cada noche. Jarrón. Pon las flores en un jarrón. Despertador. No puse el despertador por la noche. Guerra. Ambos países están en guerra. Videojuego. En el siglo XIX no había videojuegos. Cantidad. 100 gramos es la cantidad correcta. Dieta. Estoy a dieta. Soldado. Soldado. El soldado no regresó de la guerra. Peso. He perdido mucho peso últimamente. Sano. Ahora estoy mucho más sano. No tengo las herramientas para arreglar el coche. Grifo. El grifo se rompió cuando me duchaba. Lavabo. Vamos a cambiar el lavabo del baño. Sombrilla. Hacía viento y la sombrilla se voló. Oscuro. La calle está muy oscura. Herida. Tiene una herida en la rodilla. Informe. El informe estaba incompleto. Cicatriz. Le reconocí por la cicatriz. Cambio. Puede pedir cambio en ese bar. Trueno. Me asustan los truenos. Guardería. La guardería era tan cara que no podíamos pagarla. Ramo. He recibido un ramo de flores de mi novio. Celoso. Él es terriblemente celoso. Trabajador. El trabajador hizo un excelente trabajo. Borracho. Tras la fiesta, mi jefe estaba muy borracho. Paso de cebra. Cruza siempre por el paso de cebra. Chimenea. Tenemos que reparar la chimenea del tejado. Edredón. En verano no utilizo edredón. Marisco. Soy alérgico al marisco. Estornudo. La alergia me produce estornudos. Báscula. Creo que la báscula no funciona. Tobogán. Ese tobogán es demasiado alto. Autopista. Hubo un accidente en la autopista. Algodón. Esta camiseta es de algodón. Pantalla. La pantalla tiene 32 pulgadas. Murciélago. Los murciélagos son inofensivos. Madera. Pon más madera en la chimenea. Rama. La rama del árbol se partió. Calefacción. La casa no tenía calefacción. Serpiente. La serpiente le picó en la pierna. Almohada. ¿Quieres otra almohada? Secador de pelo. El hotel tiene secador de pelo. Lavadora. Pongo la lavadora tres veces por semana. Secadora. La secadora está averiada. Enchufe. Tienes un enchufe junto a la ventana. Estantería. La estantería tiene cientos de libros. Nieve. La nieve bloqueó el pueblo dos días. Campana. Tras la boda sonaron las campanas. Semáforo. El semáforo está rojo. Banco. Vamos a buscar un banco para descansar. Almacén. El almacén sufrió un incendio. Taller. Tengo un taller de lectura el jueves. Parking. El parking está lleno. Parque de atracciones. Pasamos el fin de semana en un parque de atracciones. Pluma. Este edredón es de pluma. Discusión. La discusión subió de tono. Cremallera. Tienes la cremallera abierta. Asqueroso. Ese olor es asqueroso. Peine. Utiliza un peine para el flequillo. Taller. Tengo que llevar el coche al taller. Camping. Dormimos en el camping en una tienda de campaña. Feria. La feria tiene un montón de atracciones. Efectivo. Solo aceptan efectivo en esa tienda. Pepinillo. Mi hamburguesa sin pepinillo, por favor. Calavera. Las calaveras son típicas de México. Garaje. No puedo aparcar en el garaje. Encuesta. La encuesta tiene demasiadas preguntas. Burbuja. Vives en una burbuja. Agujero. El jersey tenía un agujero. Gasolina. Tenías que poner gasolina. Pimienta. La pimienta me hace estornudar. Cargador. ¿Tienes un cargador de iPhone? Cohete. Voló tan alto como un cohete. Mechero. Mechero. ¿Me pasas el mechero? Pintalabios. Hoy no llevo pintalabios. Barbacoa. Cancelamos la barbacoa por la lluvia. Aveja. ¿Tienes una abeja en la cabeza? Maletero. El maletero está lleno. Ahorros. ¿Qué vas a hacer con tus ahorros? Luminoso. El letrero es demasiado luminoso. Pintaúñas. Quiero un pintauñas de color granate. Comedor. La cena se servirá en el comedor. Alquilado. Mi casa es alquilada. Maquillaje. Los artículos de maquillaje tienen un descuento especial. Portada. La noticia está en todas las portadas. Relajado. Tras el examen se sintió relajado. Viento. Hacía demasiado viento en la playa. Uvas. Comemos 12 uvas en Nochevieja. Fuente. ¿La fuente en la plaza era espectacular? Duda. No tengo duda. Manta. Siempre tengo una manta en el maletero. Esquina. La tienda está a la vuelta de la esquina. Madrugada. Me llamaron de madrugada. Embarazo. El embarazo se me hizo largo. Conocimiento. Necesitas conocimientos de Excel para el trabajo. Grabación. La grabación del podcast es mañana. Llegada. La llegada está prevista a las 3. Salida. La salida es desde la terminal 2. Cinturón. El cinturón es de piel. Mediodía. La ceremonia es a mediodía. Hormigón. El patio fue cubierto de hormigón. Verja. Los ladrones saltaron la verja. Zapatería. Trabajó en una zapatería antes de casarse. Impresora. La impresora está atascada. Frutero. En el frutero tienes manzanas. Cesta. He traído una cesta para el picnic. Medianoche. A medianoche comenzaron los fuegos artificiales. Palmera. La costa está bordeada de palmeras. Farola. Las farolas de la calle estaban apagadas. Señal de tráfico. No vi la señal de tráfico. Cajero. El cajero está junto a la esquina. Marco. La foto necesita un marco nuevo. Raqueta. La raqueta se rompió mientras jugaba. Palo de golf. Le regalaron unos palos de golf. Sujetador. ¿Qué talla de sujetador necesita? Receta. Receta. Cocinó una receta de su madre. Bollo. Los bollos están recién hechos. Batidora. Hice los batidos con la batidora. Lavavajillas. No tenemos pastillas para el lavavajillas. Arándanos. Si la tarta lleva arándanos, no puedo comerla. Cortones. Átate los cordones. Bragas. Prefiero las bragas a los tangas. Opinión. Guárdate tu opinión. Codo. Se rompió el codo esquiando. Bandeja. Bandeja. El camarero tiró la bandeja sobre la señora. Cadera. Mueve las caderas y levanta las manos. Tetera. Le regalaron una tetera de plata. Delantal. Siempre olvido el delantal cuando cocino. Quincena. Vamos a pasar una quincena en la playa. Juguetería. La juguetería tenía una gran variedad de juguetes. Escalera. Cogió la escalera y subió hasta el tejado. Paso. Necesitas dar diez mil pasos al día. Elecciones. Las elecciones generales se celebrarán mañana. Tambor. Deja de tocar el tambor. Honesto. Es la persona más honesta que he conocido. Nido. El nido se cayó del árbol. Barca. Alquilamos una barca en el estanque. Remo. Se cayó el remo al agua. Canal. Cambia el canal de televisión. Voto. Cambió su voto en el último momento. Tierra. La tierra aquí es fértil. Hijastro. Mi hijastro está saliendo con tu hija. Parlamento. El parlamento votará la nueva ley. Voz. Perdió la voz tras el concierto. Esperanza. Siempre hay esperanza. Paciencia. No pierdas la paciencia. Abanico. Siempre llevo un abanico en el bolso. Lágrimas. Sécate las lágrimas. Firma. Esa no es mi firma. Pañal. Voy a cambiar el pañal al bebé. Promesa. Él le hizo esa promesa. Miembro. El club no acepta más miembros. Cadena. Cortaron la cadena y robaron la bici. Huerto. A mi abuelo le encantaba trabajar en el huerto. Madrastra. La madrastra de Blancanieves le dio una manzana. Suegra. Mi suegra me lo regaló por mi boda. Recuerdo. Tengo muy buen recuerdo de ese viaje. Aislado. No me gustaría vivir en una casa tan aislada. Triángulo. Dibujó un triángulo en su libro. Cuadrado. Su jardín es cuadrado. Odio. Sintió mucho odio cuando escuchó lo sucedido. Pensamiento. Tenía siempre en su mente pensamientos felices. Pago. Tenían pagos pendientes. Manualidades. A mi nieta le encantan las manualidades. Sabor. El postre tiene un sabor extraño. Merluza. Su plato favorito es merluza en salsa. Rabo. El perro movió el rabo al ver al dueño. Faro. El faro en la playa guiaba a los barcos. Infancia. Tuvo una infancia muy feliz. Calentador. El calentador se averió durante la noche. Juicio. El juicio se alargó durante meses. Vaqueros. Esos vaqueros le sientan muy bien. Cruce. Los coches se chocaron en el cruce. Vamos a ver la serie.